¡Hola amigos de Bella! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Lola y me consiguen en Instagram como BayoLola. En el video de hoy vamos a hablar de mis tips y mis secretos de hacer compras durante la temporada de rebajas en la tienda Zara. Yo trabajé unos años en Zara cuando estaba en la universidad, así que tengo algunos secretitos que les voy a compartir para hacer sus compras y sus ahorros, sobre todo, aún más significativos. El video va a estar muy informativo y lleno de muchos tipsitos que de verdad las van a ayudar un montón. Antes de comenzar, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campana de notificaciones para que YouTube te deje un email diciéndote que tengo nuevo video en el canal. Por supuesto, dale me gusta a este video y coméntame qué vas a comprar en estas rebajas de Zara. Bueno, vamos a empezar. Les voy a contar. Esto va a ser un video corto. Es una síntesis de tips que la verdad las van a ayudar a sacar full provecho en estas épocas de rebajas. Como ustedes saben, pues Zara tiene dos fechas anuales de saldo o sale o rebajas. Cuando yo trabajaba en Zara le decíamos saldo. No sé por qué. Pero bueno, en fin. Las rebajas o el sale, como le quieran llamar, pasa, sucede, acontece dos veces al año. Una vez en el mes de diciembre, enero y la otra en la segunda oportunidad del año es en junio o julio. Este año, toco julio, comenzaron las rebajas la semana pasada. Yo, si ustedes me siguen en redes sociales, les dejo por aquí mi handle para que se pasen por allá. O sea, saben que yo amo Zara. He hecho por acá, por este canal Halls de Zara. Se los voy a dejar por aquí el último. Es bellísimo. Me encanta Zara. Es una de las tiendas en las que más compro. Me identifico muchísimo con el estilo. Pero si saben, si me siguen por redes sociales, han notado que yo nunca, nunca salgo corriendo a el sale o las rebajas. Y hay una razón para eso. Yo no soy de las que arma el carrito previamente y lo tiene listo para que a las 12 de la noche, que ya no son las 12, es a las 11, que se abre el sale salir corriendo a comprar. No lo hago. Y no lo hago porque esa primera semana, o sea, la semana que ya pasó de cedo, de rebajas, tiene muy poquito descuento. Así es. Los descuentos van a ir cambiando y aumentando a medida que pasan la semana. El sale dura aproximadamente 4 a 5 semanas. Entonces, la primera semana solamente va a tener de un 10 a un 15% de descuento. Por eso, yo nunca salgo corriendo a menos, y esto es muy importante, de que haya una pieza, que particularmente sería una pieza que esté muy en tendencia, que yo sepa que va a volar. Y entonces, ahí es cuando me activo quizás un día antes, compro online, la pongo y la escojo en mi carrito y la tengo lista para el momento en el que se active la rebaja. Yo comprar inmediatamente. Eso es un tip para aquellas que gusta comprar online y que tienen su ojo bien puesto en una prenda en particular. Pero para todas las demás, para aquellas que solamente queremos chusmear el sale, que queremos ver qué podemos conseguir que sea de buen precio y que nos guste un montón, que es mi caso, es lo que me pasa cuando compro el sale. Entonces, es mejor esperar a la mejor semana para comprar y esa es la tercera semana. ¿Cómo sabemos cuántas semanas van? Si te fijas en la etiqueta de compras, vas a ver que durante las rebajas le ponen el precio con otra etiqueta, un sticker, una pegatina, color naranja o roja. Dependiendo, yo la veo como naranja porque esa es roja. Cuando ya hay tres etiquetas, quiere decir que estamos en la tercera semana y van a encontrar descuentos de hasta el 75%. Eso es en tienda. Si quieren comprar online, cuenten las semanas mientras estén pasando. Y ya saben, pasó la primera semana, ahorita estamos en la segunda semana, los descuentos van a ser del 20 al 25%, más o menos. Y ahora, la semana que entra, van a ser los descuentos de hasta un 75%. Esa es la mejor semana porque allí todavía hay suficiente inventario para conseguir piezas increíbles y a súper buen precio. Otra pieza de información súper importante que les quería dejar en este video es cuándo es que hay estos cortes en el que baja la mercancía. Estos cortes se hacen los días miércoles. Entonces, ¿cuál es el mejor día para comprar la rebaja de Zara? El mejor día del año para comprar la rebaja de Zara es el jueves de la tercera semana de cualquiera de los meses o de cualquiera de las temporadas. Si es de laiembre de enero o de junio a julio, tienen que contar la tercera semana. Ese jueves por la mañana es el mejor día para comprar. Van a encontrar la mayor cantidad de cosas y además van a encontrar el mejor descuento. 75% de descuento, up to 75, hasta 75% de descuento. Entonces, es ahí cuando yo sí recomiendo tener armado el carrito para ese jueves. Si lo van a hacer online y si no, si quieren irse a la tienda, pues les recomiendo ir a la tienda el jueves en la mañana. A ese jueves. El jueves es que se hacen los cortes. Las chicas se quedan en la noche en la tienda. Reetiquetando todo el saldo de vuelta y poniéndole esa pegatina, ese sticker más que es el que va a marcar el nuevo precio. Y el que ustedes van a poder comprar el jueves en la mañana. Súper, súper rebajado. Ahora repito, si lo que quieren hacer es comprar online, pues tengan listo su carrito y le dan comprar el jueves en la mañana. No antes, por favor. Eso va a ser el jueves de la próxima semana. Así que ya saben, si este video lo ven en dos años, esto igual va a ser así. Yo trabajé en Zara en el 2008 y todavía todo se hace los mismos días. Yo lo confirmé con algunas amiguitas instamigas que tengo por allá por Instagram que trabajan actualmente en Zara. Y me confirmaron que así es, que los días siguen siendo los mismos, que el mejor día es el jueves. Así que si este video lo ven en dos años, lo más probable es que sigan funcionando estos tips y los puedan aprovechar. Si van a comprar online, yo les recomiendo que se descarguen el app. El app de Zara está buenísimo. Pueden buscar los productos con el código de barra. Si están en tienda, quizás también lo ven, pueden escanear. Eso está buenísimo porque, por ejemplo, si están en tienda y consiguen un vestido talla L y quieren ver si online está disponible en M o en S, lo único que tienen que hacer es sacar su app, darle clic al código de barras y él abre la cámara. Toman el código de barra y así pueden fácilmente saber si tienen la pieza disponible online. Y simplemente lo que tendrían que hacer es agregarla a su carrito y comprarla. Además, por el contrario, si estás en tu casa y estás revisando online y quieres saber si está disponible en tienda, también lo puedes hacer. Agregas el zip code y te dice si la prenda o la pieza está disponible en tu área, en cuál Zara. Así que el app está buenísimo. También, si tuviesen alguna pregunta o necesitan algún tipo de respuesta de customer service por parte de la gente de Zara, hay un grupo de Facebook que se llama Zara Care. Ese grupo de Facebook está disponible para todas nosotras y nos atienden todas nuestras dudas. Así que si tienen preguntas, dudas, lo que sea, pasen por la página de Facebook Zara Care y allá pueden conseguir la app. Ya les conté que el miércoles es el día en que se hace el corte, pero ¿cuándo es el día en que se agrega tallaje y se agrega inventario? Eso es el domingo. Entonces, quiere decir que si tú no estás así como que en un super hurry por irte loca de compras, que es lo que me pasa a mí, entonces el mejor día para tú ir a comprar donde vas a conseguir mayor variedad de tallas y de inventario va a ser el lunes porque el inventario y el tallaje se agrega los domingos. Eso se llama llega camión porque en Zara tienen como que un montón de formas de llamar las cosas. Entonces, bueno, llega camión, se hace camión en la mañana, o sea, se saca toda la ropa, se agrega el inventario a la tienda, o sea, que el lunes en la mañana es un día divino para ir a comprar, sería el lunes de la cuarta semana, el lunes en la mañana de la cuarta semana, ¿ok? Porque de ahí, pues, obviamente estarían bastante rebajadas esas prendas. También quería agregar en este video, porque es una pregunta que me hacen constantemente, ¿qué les recomiendo comprar en sal? ¿Qué les recomiendo comprar en rebaja? A ver, yo soy de las que se pasea por la rebaja la cuarta semana. Yo no corro a comprar nunca, no me preocupo ni siquiera por mirar el app, por ver que está disponible, por desesperarme a ver si algo se le baja el precio. No, yo prefiero quedarme tranquila, esperarme mi cuarta semana y pasarme online o por la tienda. La verdad que a mí me encanta comprar en persona, pero sé que ahora, pues, la situación es complicada, así que yo les recomiendo que lo hagan online. Pero bueno, en una época normal yo me iría a la tienda a pasear, a revisar, a ver qué consigo, y siempre escojo piezas que o he estado viendo durante la temporada, pero igual no me compré, pero me parecen bellas, o sea, piezas de tendencia que son muy lindas y que de repente eran un poco costosas, pues, entonces, sé que ese es el momento, las agarro y me las llevo. A ver, yo creo que, por supuesto, pueden comprar lo que quieran en rebajas. Pueden comprar piezas de full tendencia y pueden comprar piezas básicas, que son súper importantes tener en el closet, ¿verdad? Si no saben qué son piezas básicas, en mi último video, que les voy a dejar por aquí, les dejé un armario cápsula con 30 piezas básicas de moda. Chéquenlo y me cuentan qué les parece. Ok, entonces, ¿pero cuándo? ¿En qué momento comprar cada una? Si quieren piezas de full tendencia y son piezas que saben que se van a terminar rápidamente, pues sí es mejor que las compren al principio de la rebaja. Pero si están buscando o quieren comprar piezas básicas para completar su armario cápsula o la base de su armario, pues sí es mejor y les recomiendo que se esperen a la cuarta semana, tercera, cuarta semana y van a poder encontrar básicos bellísimos, blazers, pantalones, shorts, todo este tipo de prendas súper lindas y súper básicas que siempre tiene Zara. Así que depende de qué es lo que quieran comprar, si es tendencia o si es un poco más de básicos, hay un tiempo y un momento para eso. A mí también me encanta comprar calzado, siempre me espero a comprar el calzado al final, tercera, cuarta semana, que tenga la mayor cantidad de descuento posible. El calzado de Zara es muy lindo, es muy bueno, a mí por lo menos me encanta, así que sí les recomiendo comprar calzados, carteras, todo este tipo de complementos, pero sí yo me esperaría hasta la tercera, cuarta semana para comprarlo. Porque ahí, les repito otra vez por quinta vez que ese va a ser el mejor momento de descuento. Estos han sido todos mis tips, espero que les sirvan, espero que los aprovechen y que con esta información, ya teniendo los... ustedes saben lo que ustedes quieren hacer en mente y juntando un poco esta información, pues puedan llegar a una mejor conclusión y puedan sacarle el mejor provecho a las rebajas. Pero por supuesto que también se diviertan, que compren lo que quieren, lo que de verdad les hace falta, lo que necesiten y no que compren con locura y con desesperación solo porque se va a acabar. Es súper importante tener ese control sobre las compras. Se los prometo que yo por lo menos no soy una compradora compulsiva, quizás ustedes pensarán que sí lo soy, pero la verdad es que no. La verdad es que yo compro con mucha conciencia, compro piezas que sé que voy a usar mucho, compro piezas que a pesar de que quizás sean muy coloridas o muy exuberantes o extravagantes, igual sé que las voy a tener por años en mi closet. Entonces sí les recomiendo que se lo tomen con calma, que esperen a la tercera, cuarta semana y compren con conciencia, que disfruten su experiencia, pero pues que no se vayan a quebrar en las rebajas y que compren con un poco de calma. Muchas gracias por el video, espero que les haya gustado, espero que les sirvan todos estos tips, que los apliquen y que disfruten muchísimo la temporada de rebajas. Les mando un gran beso, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campana de notificaciones y regalarme thumbs up a este video. Les mando un beso, las quiero y nos vemos el próximo miércoles.